Hola y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, buenas chicos bienvenidos a un vídeo random ok vídeo random pero de un mapa que me conseguí navegando por internet este mapa está hecho principalmente para la gente de que le gusta captura legendarios pero no solamente legendario porque hay 101.000 de pokémons en este juegazo en este mapa mejor dicho mira hay una beta de tan pokeball se va a agarrar más de un poquitas más y me dan el master ball sobre está muy bien pero eso sí esto no es lo único esto no es lo único porque esto es de él este jueguito es de él de la granja del profesor oa o sea no echarle bolas que este el creador de éste miran todos los pokémons atacan todos y cada uno de estos pokémons atacan a lo que sea me sale lo típico y la master ball vamos a actuar desde el pokémons más pequeñito aunque me gustaría que se les gusten también pokémons de primera generación y algo así pero mola mola que te salen un pokémons así sí de épicos así lo y poner la valor a lo le lo un lapras como llegó con ese lapras con sus cagascan ya mira a veces que se ve un poco más por ya tan tan salvaje con su congiscan ese pokémon épico de la puta fucking 6 porque me salieron estrellitas es zaini es zaini es zaini es zaini no puede ser zaini no puede ser zaini porque dos duos zaini no es no es zaini no imposible imposible aunque hubiese molado que pusiesen una zona de esta misma igualita con pero con vamos a ver que pokémon nos salen aquí como un típico que nos salen aquí charmander nivel 5 bien salen como estrellita debe ser por la master ball debe ser por la master ball pero mola mola es moloncísimo moloncísimo este juego o los juegos este mapa o los mapas de ella pero bueno dejaré en el canal de creador por aquí abajo en la descripción por si acaso se quiere es hacer por su canal y decirle oye acabamos de ver pues el video de algunos del youtube o llamado chadudar quiz el mapa que existe y que te quedó épico pasarles por su canal y aunque sirios que agrediría mucho si se pasasen por el canal de él ahora dice muchísimo tienes vuelo no me dejaré de los pokémons coño pillo otros datos vuelo 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 no no sé si éste no tiene vuelo entonces no tendrá como que se llama en esa lluvia no digo surf surf y vamos tiene el ataque no tiene el ataque golpe cuerpo me iría de matar ya sé no 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 lo siento pero ahora no se puede pasar estamos jugando de investigación de esta zona ya va ya va la plaza acércate 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 cariño no 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 es que no vamos a ver todo esto vamos a ver en el pc de menos a cannes cannes y a charmander mover coño de menos a cannes cannes y a charmander me lo haría que viniesen con los objetos mover a ver ahí está coño y su madre que coño le están dando hacia la puerta joder por cierto aquí antes había un bug pero a mí no me salió y es al salir de la cueva porque necesita su pueblo que coño que coño que coño que coño podrían poner vieron ahí está es un bug y te sales de la cueva monte legendario solo vas y sales de la cueva esta cueva mola pero mola más lo de aquí arriba porque tiene la canción extremadamente épica de oxys oh my god de oxys nivel 100 ¡oh, por dios! Mm como digo le falta una zona de sainers le falta una maldita zona saini capturado oh my god oh my god ¡oh, por dios! OMG ¡Gracias!